Sus acompañantes, al ver la magnitud del accidente, optaron por retirarse del lugar. Policías estatales tomaron conocimiento del hecho de tránsito, dando parte a la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y el traslado al servicio médico forense del cuerpo de quien manejaba esta camioneta, esta camioneta tipo Volkswagen, tipo Zabbeiro, y que las dos camionetas, hasta donde se sabe, eran, como decimos nosotros, utilitarias, eran de algunas empresas y provocaron lamentablemente este fuerte, tremendo accidente en los carriles centrales del boulevard Bernardo Quintana en dirección hacia el norte, ahí frente a la colonia Arboledas, aquí en la capital queretana. Una persona terminó lesionada por arma blanca, por arma pulso cortante, durante una riña, esto en la colonia Libertad, una persona del sexo masculino que resultó con lesiones por arma blanca durante una riña en las inmediaciones del tianguis de los días jueves, ubicado en Montesacro, esto al norte de la capital queretana. La riña fue reportada también al número de emergencias al 911, en donde acudieron policías municipales. Se solicitó la presencia de una ambulancia, al lugar acudieron también los uniformados, no así, la ambulancia que llegó después de que las unidades se habían retirado, esto ya que los familiares de lesionado llegaron hasta la esquina de las calles Simón Bolívar y Javier Obando, en la colonia Libertad, donde localizaron a su familiar lesionado, por lo que optaron por subirlo a la batea de una camioneta, de un coche, de un vehículo particular, trasladarlo a un hospital para recibir atención médica, ya que no llegó la ambulancia casi de manera inmediata. Las unidades de la policía se retiraron al lugar, del lugar de los hechos, sin llevarse a nadie, a nadie detenido, o presentar, por lo menos o presentarlo ante la Fiscalía General del Estado. Cabe hacer mención que la ambulancia llegó momentos después de que los familiares trasladaron a un hospital a lesionado, y las unidades de la policía finalmente se retiraron, se retiraron en estos hechos que ocurrieron, reitero, pues en esta zona de la colonia Libertad, aquí en los límites entre el municipio de Querétaro y Corregidora. Bueno, gracias a las 7.7 de la mañana, ya entrados en estos temas, en estos temas, en la madrugada del día de hoy, persecución sobre Bernardo Quintana, en sentido contrario por una camioneta que al parecer, bueno, que una camioneta que tenía reporte de robo, esta madrugada, esta madrugada de viernes, ocurrió esta intensa persecución en los carriles centrales, también de Boulevard Bernardo Quintana, en dirección hacia el norte, después de que la policía detectara una camioneta Blazer de color negro, con reporte de robo vigente. La camioneta fue robada en la zona centro de la capital, siendo detectada por la policía y también por los instrumentos tecnológicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Le debo referir a usted que quien tripulaba esa camioneta intentó detener la marcha y luego, pues, se hizo caso omiso a las indicaciones de los uniformados, optando por tomar el Boulevard Bernardo Quintana en sentido contrario. Varias unidades, tanto de la policía estatal como municipal, se incorporaron a la persecución que puso en peligro la vida, tanto de los policías como de los conductores que circulaban a esa hora por esa vialidad. Imagínese encontrarse una persona en sentido contrario, con una camioneta robada, así que, pues, poco le importaba chocar con alguien más, ¿no? Después de que el conductor optara por volver a incorporarse a los carriles centrales de Bernardo Quintana y pasando el Junípero Cerra, a la altura de la colonia Álamos, pero en sentido contrario, fue cuando terminó por impactarse, alcanzando a golpear una de las unidades de la policía estatal, donde afortunadamente ningún oficial resultó lesionado. El ladrón fue detenido en el lugar del accidente y trasladado a la Fiscalía General del Estado, mientras se solicitaron los servicios de una grúa para remolcar esta camioneta Blazer ya de años anteriores y retirarla de la vialidad, digamos, de los carriles centrales del Boulevard Bernardo Quintana, también en la madrugada del día de hoy, aquí en esta zona de la capital queretana. Bueno, gracias, las 7.9 de la mañana se canceló ya la cédula de identidad del protocolo ALBA del que le comentamos el día de ayer, se agradece la colaboración y se solicita también, se proceda a la cancelación de la cédula de identidad del protocolo ALBA para la localización de la señora, que además fue hallada afortunadamente, bendito sea Dios, sana y salva de la señora María Edith Vara Ferreira, esta mujer de 34 años de edad, que había desaparecido el pasado 11 de noviembre ayer tarde noche, se desactivó pues este protocolo ALBA, fue localizada y de esta manera agradecen las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la colaboración tanto de los medios de comunicación como de la sociedad civil en general, para pues atender esta cuestión, esta situación aquí en la capital queretana. Gracias, las 7.9 de la mañana localizaron una toma clandestina en Santa María Magdalena, hay un detenido, una pipa además asegurada, después de que se alertara la policía local sobre el ingreso de una pipa con capacidad de 30.000 litros, esto en un camino de terracería que conduce a los sembradíos en la zona de Santa María Magdalena, la Alborada y la colonia Tonatiuh, cuarta sección, por donde se encuentran los campos de fútbol premier, donde se señalaba que la unidad se encontraba estacionada y conectada a una toma de un ducto de Pemex, de Petróleos Mexicanos, que pasa por esta zona, policías queretanos lograron ubicar la unidad, corroboraron que se encontraba también conectada por medio de una manguera a una toma clandestina de hidrocarburo, lo cual se encontraba abasteciendo el tanque a sí mismo, localizando a una persona del sexo masculino, quien se encontraba en el lugar y quien conducía esta pipa, esta pipa, el sujeto fue detenido y asegurada a la pipa, mientras se daba la intervención a las autoridades federales, así como también a personal de seguridad física de Pemex, quienes acudieron para clausurar la toma clandestina y hacer el sellado del lugar, dando además notificación a las autoridades correspondientes de la Fiscalía General de la República, se solicitaron los servicios de una grúa para el traslado de esta pipa a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde esta persona de 45 años de edad, aproximadamente tendrá que declarar quién lo contrató para estos servicios, quién realizó y desde cuándo estos trabajos de perforación de manera clandestina, por lo menos en estos ductos, en esta zona de Santa María Magdalena, también aquí en la capital queretana. Bueno, gracias, son las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 con 11, gracias por seguir con nosotros, el día de ayer se dio nombramiento provisional, lo debo decir también de esta manera, en la estructura del gobierno del Estado, a la licenciada Sandra Díez Alvarado, Sandra Díez Alvarado, como encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, aquí en el Estado de Querétaro, luego de que el médico veterinario Tonatiuhu Cervantes Curiel, pues se incorporara al equipo del municipio de Querétaro en la Secretaría de Gobierno. Déjeme referirle que Sandra Díez Alvarado, pues fue designada de esta manera para poder atender estas responsabilidades, el gobernador del Estado, Francisco Domínguez, así la nombró como encargada de despacho, está de manera provisional en la Secretaría de Desarrollo Social, y pues ella, Sandra Díez Alvarado, se ha desempeñado como subsecretaria de Operaciones y Participación Social de la Dependencia durante los últimos años. La funcionaria también se comprometió a sumar esfuerzos para garantizar los derechos sociales, el desarrollo integral, comunitario, la inclusión social. Reiteró también que debe darse continuidad a los programas sociales, sobre todo por los resultados que han colocado a la entidad en los primeros lugares de progreso social, como el primero en Fundamentos del Bienestar, segundo en Progreso Social General, el tercero en Necesidades Humanas Básicas, y el tercero también en Oportunidades. Por esa razón, dijo Sandra Díez Alvarado, la encargada del despacho, se mantendrán los programas de vivienda para acercar los servicios básicos, el programa alimentario, los de apoyo también a la economía familiar, así como el impulso a las acciones comunitarias en favor de los niños, jóvenes y adultos mayores, generar igualdad y oportunidades, mejores condiciones de vida, reiteró también la nueva funcionaria. Todavía como encargada de despacho, también precisó, hizo hincapié en el llamado a la participación ciudadana, que dijo, es el motor de la movilidad social, por lo que la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno se mantendrán como una de las banderas importantes en esta política social del gobierno del Estado, que encabeza Francisco Domínguez Seguien, y que ha instituido de esta manera puntual desde hace ya cinco años en esta administración. Sandra Díez Alvarado es licenciada, es abogada, es licenciada en Derecho, egresada en la Universidad La Salle, tiene maestría, os máster, en alta dirección por la Universidad Rey Juan Carlos en España, y es experta en gestión pública por la European Business School, fue directora administrativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, coordinadora del Comité de Planeación Municipal, y jefa de la Unidad de Fomento y Control de Fondos de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio capitalino, así como también coordinadora de gestión y control de la Secretaría de Gobierno, entre otros cargos públicos que ha ocupado la licenciada Sandra Díez Alvarado, quien se incorpora al equipo de trabajo de Francisco Domínguez Servién. Bueno, como siempre, muchas gracias, gracias el tema de la reactivación económica, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III, informó que se ha cumplido con el primer objetivo del programa estatal de reactivación económica, con la recuperación de 17.154 empleos durante el periodo de agosto-octubre, en los meses de marzo a julio, se tuvo una pérdida de más de 34.000 empleos, y la recuperación inició durante el mes de agosto de manera paulatina. Cabe precisar que los objetivos particulares de este plan, que tiene que ver con la reactivación económica, han sido recuperar de manera importante al menos 50% de los empleos perdidos durante esta crisis sanitaria, retomar el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto en el último trimestre del 2020 y durante el próximo año 2021, para dar cumplimiento a todos estos objetivos de este esquema, se hace uso de programas como el de apoyo a sectores económicos, PASE, Programa Estatal para el Desarrollo de Tecnología e Innovación, PDETI, Programa para Fomentar la Inversión y Generar Empleo, PROFIGE, y también el Programa Único de Emprendimiento para el Desarrollo Económico y Social, Programa Puedes, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, aquí, en el Estado de Querétaro. Bueno, como siempre, gracias, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, reiteró que los municipios, las autoridades municipales, representan el primer frente para la prevención de la salud. Se aprobó, el día de ayer, también, el Plan de Trabajo de la Red Queretana de Municipios por la Salud. Luis Nava, en su calidad de presidente de la Red Queretana de Municipios por la Salud, encabezó la presentación de este Plan de Trabajo para el 2021 que surge de las acciones realizadas desde 2018 a la fecha en los 18 municipios que se basan en la coordinación para que desde el ámbito municipal se procuren acciones de cuidado de la salud de todas y todos los queretanos. En reunión celebrada de manera virtual, Luis Nava reiteró que al día de hoy está más claro que nunca que el gran reto representa la prevención y la contención de contagios por el COVID-19. Además de la atención de las afectaciones sociales, económicas y psicológicas que pueden estar afectando el bienestar emocional de muchas y muchos queretanos. Resaltó también que la pandemia o que con la pandemia pues se ha puesto en evidencia la necesidad de trabajar más en temas como la prevención y atención a enfermedades con un alto componente social como por ejemplo el tema de la obesidad, la diabetes y también la desnutrición. Finalmente, Luis Nava reconoció el esfuerzo de cada municipio así como el liderazgo y coordinación del gobierno del estado para afrontar la pandemia y las consecuencias entre la sociedad civil ante esta realidad también que se vive por el tema de la pandemia de la pandemia por lo menos aquí en la capital queretana y llamando a lo que tiene que ver con las autoridades y las responsabilidades de las autoridades municipales municipales en este primer momento en este primer momento de acción de atención a las demandas y necesidades de la sociedad queretana esto sería debería ser en los 18 municipios particularmente en la capital queretana y así lo dijo el alcalde Luis Nava Guerrero como gobiernos locales estamos ahí todos los días en las colonias en los barrios y en las comunidades en las calles en los parques y en las plazas en donde se da la vida cotidiana de toda nuestra población eso implica que tenemos la capacidad y la responsabilidad de implementar medidas de los prevención y detección de enfermedades que nos permitan no nada más atender la salud a los que bueno ahí está el mensaje del alcalde Luis Nava Guerrero las 7 con 18 de la mañana también le comento a usted que se anunció pues que Querétaro seguirá siendo sede del TrovaFest en el próximo año 2021 junto con el artista Edgar Oseransky compositor músico poeta cantautor y organizador del TrovaFest pues concurrieron en trabajar coincidieron mejor dicho en trabajar juntos y dar continuidad a la organización de tan importante festival para el próximo año debido a la pandemia en este 2020 pues no existieron las condiciones para propiciar este evento tan importante y que se ya se ha pues quedado pues aquí en Querétaro Luis Nava y Edgar Oseransky coincidieron en la trascendencia que tiene para la capital la realización de este evento cultural TrovaFest que por varios años ha conjuntado justamente la cultura las artes y también para convertirse en una tradición que fomenta la convivencia el talento local nacional e internacional así como el sano esparcimiento para las familias queretanas en un tema y en un momento que obviamente pues es importante para todos los queretanos gracias la A7 con 20 minutos 720 en información nacional rápidamente le comento a usted para el día de hoy bueno pues temas importantes interesantes una iniciativa y una propuesta que ha planteado el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ver con los outsourcing usted ya los ha conocido ya sabe de qué se trata y bueno el presidente está está insistiendo y aquí me parece importante considerarlo de ponerlo a su disposición en esta información de que ha señalado que habrá cárcel habrá cárcel incluso le está considerando esta posibilidad de que haya cárcel por evadir los derechos laborales con los outsourcing en nuestro país López Obrador envió ya esta iniciativa a los legisladores federales el presidente planteó que la subcontratación de personal quede prohibida en México y se sancione a los empleadores que incurran en esta práctica las multas podrían superar los 4.3 millones de pesos reiteró también el presidente de la república ayer estuvo en conferencia de prensa Luisa María Alcailde que es la Alcaide la secretaria del trabajo para hablar justamente de este tema pero pues el asunto el tema es que además de modificar la ley del trabajo se tabularían sanciones económicas que podrían rebasar los 4.3 millones de pesos para castigar a quienes realicen subcontratación de personal a las personas físicas o morales que presenten servicios especializados que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas sin autorización en su argumentación el presidente manifestó que durante la pandemia el outsourcing o los outsourcing han provocado despidos masivos por ser un modelo de subcontratación con contratos laborales por tiempo determinado que no dio garantías a los trabajadores a los mismos trabajadores un asunto que pues se va a generar también como ya lo hace y es costumbre para el presidente de la república mucho de que hablar el presidente López Obrador presentó esta iniciativa de reforma y bueno pues se espera solamente que la analicen la discutan los diputados en la cámara de diputados para erradicar el outsourcing que se aplica de forma legal en México desde el 2012 propone reformar el código fiscal de la federación para castigar con hasta nueve años de cárcel a quienes evadan el pago del impuesto sobre la renta el ISR el IVA cuotas del instituto mexicano del seguro social o del Issste mediante la subcontratación de personal reiteraron por lo menos el día de ayer en la conferencia matan mañanera bueno gracias que por cierto duró tres horas y doce minutos récord a nivel mundial pues el récord Guinness tres horas doce minutos más o menos son unos dicen diecisiete minutos doce diecisiete minutos que duró la conferencia de prensa el día de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador siete con veintitrés de la mañana hacemos una pausa regresamos enseguida con más en Así Sucede Querétaro siempre con la fuerza de la verdad pausa volvemos enseguida Sigue informado a través del ciento uno punto uno de tu FM con Aurelio Peña Así Sucede Querétaro Querétaro veinticuatro siete veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música Querétaro veinticuatro siete Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro veinticuatro diagonal siete Querétaro veinticuatro siete Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés el francés También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A cinco minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués unidos evitemos la propagación del COVID-19 Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos Limita tus traslados que no sean esenciales Actúa hoy para que no falte nadie mañana Quédate en casa Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Todos somos uno Un solo México Con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Azuela y Asociados Una firma en quien confiar Más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM Que puede haber incrementos sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González es Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia de어 son la audiencia la audiencia y laету Gracias. 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 Bueno, pues ahí temas importantes, interesantes para el fútbol americano a nivel internacional. Mi querido Víctor Monroy, te mando un abrazo, un saludo, estamos al pendiente, que tengas buenos días, 3 de la tarde, te escuchamos en la 107.5 de FM, muchas gracias otra vez. Abrazo amigo, buen fin de semana. Hasta luego, igualmente buen fin de semana mi querido Víctor Monroy en Radar Sports, escúchelo a las 3 de la tarde con Roberto Sosa, con Don Roberto Sosa. Ahí en Radar, en la 107.5 de la frecuencia modulada, 7 con 33 de la mañana. Bueno, muy amable, gracias, nos adelantamos a saludarte y también a tu audiencia, estamos rumbo al trabajo, según hubo limitación para ciertos transportes pesados, de no circular en cierto horario, pero vemos a estos vehículos circulando a todas horas, parece que no funcionó esta disposición que quería implementar el gobierno municipal. Te deseamos feliz y bendito viernes y fin de semana. Muy amable, muchas gracias, que tengan buen día y gracias mi querida Magnolia y Rey Bela, Austria, que nos hace el favor de sintonizarnos. 7.34, que publica hoy el periódico Noticias, la verdad de cada mañana. Adelante, por favor, mi querido hermanito, mi querido Luis Montesioca, muy buenos días. Aurelio Peña Tavera, señor, que tengas muy buen día, al igual que todo tu gentil auditorio, y un mejor fin de semana. Esta es la información que destacamos en la edición de hoy en Noticias. Choca y muere, brutal alcance en Bernardo Quintana. Conductor de una camioneta Volkswagen Savero perdió la vida anoche en un brutal choque por alcance contra una camioneta 4 Ranger cuando circulaba por el boulevard Bernardo Quintana sobre el kilómetro 3 de los arcos en dirección a 5 de febrero. El segundo conductor abandonó el lugar. El fatal accidente fue sobre los carriles centrales a la altura de la colonia Arboledas, donde ambas camionetas utilitarias quedaron con severos daños. Cabe señalar que sobre la carpeta asfáltica, la camioneta Volkswagen dejó una huella de derrape de unos 8 metros, y la Ford quedó a unos 40 metros del punto donde se produjo el impacto. Al lugar acudieron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, así como policías estatales, y desafortunadamente los paramédicos ya no pudieron hacer nada por el conductor de la Savero, ante lo cual los elementos policiales procedieron al acordonamiento del lugar y abanderamiento, e instantes después arribaron los peritos de la Dirección de Servicios Pediciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes para el traslado del cuerpo al CEMEFO. Designan a Sandra Díez como nueva encargada del despacho de la CDSOC. Sandra Díez Alvarado, quien se ha desempeñado como subsecretaria de Operaciones y Participación Social de la Dependencia Durante los últimos dos años fue nombrada por el gobernador Francisco Domínguez como encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social. Sandra Díez Alvarado es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, Máster de Alta Dirección para la Universidad Rey Juan Carlos en España, y experta en Gestión Pública de la European Bushing School, entre otros grados y múltiples cargos. La alianza es con la ciudadanía, afirma Guadalupe Murguía en su segundo informe de gobierno, perdón, de administración. La emergencia sanitaria, el gran problema de la inseguridad y la difícil situación económica son desafíos que tienen que ser afrontados con determinación. El doctor Díez Alvarado, aceleró la encargada de Gabino Guadalupe Murguía a realizar su segundo informe de actividades legislativas. Destacó que desde la Cámara de Alta, mayor convicción es la defensa de las familias educadas. Esto es el acuerdo de la Iglesia de Alvarado. Hace un acuerdo, de las familias de una reforma-cienz y acta de la Comunidad. El Instituto de la Salud, una comunidad que aprobó el plan del trabajo, hablaba del Nava, la cual él estaba en su comunidad del presidente de la República de la Universidad de ...y que se bajan en la coordinación. La Secretaría de Municipios por la Salud encabezó la presentación del Plan de Trabajo 2021 que surge de las acciones realizadas desde el 2018 a la fecha en los 18 municipios y que se basan en la coordinación para que desde el ámbito municipal se procuren acciones de cuidado de la salud de todos los queretanos. En reunión virtual, Nava Guerrero reiteró que queda claro el reto que representa la prevención y contención de contagios por el COVID-19. Descubren toma clandestina y detienen a un huachicolero. En una toma clandestina en un ducto de Pemex entre Santa María Magdalena y el Rancho Bellavista fue asegurada por elementos de la 18ª Zona Militar y detenido uno de los huachicoleros que abastecían una pipa. Estás a tiempo, es el principio de luchar en favor de la niñez. Con 22 votos a favor y en el Pleno Cameril se aprobó el dictamen de la iniciativa de ley Estás a Tiempo presentado por el diputado. Regresamos enseguida con más. Regresamos enseguida con más. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el Juan Seussi. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. Limita tus traslados que no sean esenciales. Actúa hoy para que no falte nadie mañana. Quédate en casa. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Azuela y Asociados. Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro24-7, en Twitter como arrobaquerétaro24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Manajaldipas con todo. Adquiere tu depa de contado con todos los beneficios en este Buen Fin. Con el 30% de enganche, tienes plazo para cubrir durante el Buen Fin. Termina de pagar en diciembre. Los gastos de escrituración van por nuestra cuenta. Conócenos. 442-45-45-150. Manajald.com.mx Ármate con el mejor Buen Fin de Liverpool y mantente comunicado. Aprovecha hasta 20% en monedero electrónico o hasta 15% en monedero electrónico y hasta 6 meses sin intereses en las mejores marcas de celulares. Válido del 9 al 20 de noviembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Así sucede Querétaro con Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Así sucede Querétaro. En días pasados le informamos justamente de esta invitación que han hecho ya el tercer foro Querétaro planeado en este año, en esta ocasión, con el tema territorio inteligente, con una propuesta que, por cierto, y además están invitando para que nos podamos inscribir de manera gratuita. La finalidad es saber qué podemos hacer para que Querétaro sea un territorio inteligente. Es un foro sin duda muy, muy atractivo porque van expertos especialistas en la materia, gente que tiene una gran experiencia en lo que tiene que ver con el desarrollo, el desarrollo social, el desarrollo que obviamente pues tiene que ver también con la infraestructura, carreteras, vialidades, puentes, en fin, buscar una forma para que Querétaro sea un territorio inteligente. Está en la línea telefónica. Le agradezco mucho al ingeniero Daniel Cordero Espíritu Santo. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Aurelio, muy buenos días. A tus órdenes y muchas gracias por difundir este tan importante foro para nosotros. Gracias, ingeniero. Ingeniero, tercer foro es la tercera ocasión, tercer año consecutivo que me parece y además va poco a poco caminando hacia un mejor destino. En esta ocasión, territorio inteligente, ¿de qué se trata? ¿Quiénes son los invitados? ¿Quiénes van a participar? ¿De qué manera? ¿Y cómo podemos conocer más detalles de esta propuesta que han hecho ustedes ya durante tres años, ingeniero Daniel Cordero? Sí, efectivamente, es el tercer foro y en esta ocasión nos enfocamos al territorio inteligente. Obviamente, mucho provocado por esta pandemia, que desgraciadamente a todo mundo nos tomó de sorpresa, nos tomó de alguna manera desprevenidos. Y al darnos cuenta de que todo lo tendríamos que hacer a larga distancia, buscar otras maneras de comunicarnos con la gente, con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores, con nuestros amigos, con nuestra familia. La tecnología que nosotros considerábamos que la teníamos un poquito dominada o controlada, pero resulta que no tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, parte de esto es que la tecnología nos ayude a un buen vivir, nos ayude como sociedad a mejorar nuestro esquema de vida, nuestra calidad de vida, a mejorarla en apoyo a la tecnología, que es básicamente lo que buscamos, ¿no? Sí, claro. Con este territorio inteligente, lo que buscamos es eso, ¿no? Y sobre todo territorio, porque lo que buscamos es que no nada más las concentraciones de las poblaciones, como tú sabes, en la mayoría del mundo, el 85% de la población se está concentrando en capitales y en grandes ciudades. Pero, pues, existe un 25, un 30, digo, un 20, un 30% de gente que a lo mejor no tiene esa accesibilidad en la conexión. Sí, 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 así es. Lo que buscamos es eso, ¿no? Lo que buscamos es cómo lograr que esas tecnologías estén al alcance de todo el mundo, ¿no? Y es parte de la plática que queremos hacer, ¿no? Sí, claro. Ingeniero, nos tomó de sorpresa, obviamente, el tema de la pandemia, pero no estábamos preparados con o sin pandemia. De repente parece complicado, difícil, que ciudades o las ciudades en general puedan convertirse en ciudades inteligentes, ¿no cree? Sí, obviamente no estábamos preparados, nos estábamos encaminando poco a poco para allá. Esto, pues, nos está acelerando esos pasos, ¿no? Porque esto de la pandemia con la dichosa vacuna, pues no va a ser pronto. Sí, sí. No es que, si tengamos ya la vacuna, creo que hoy, en estos días, están ya haciendo un experimento con alguna vacuna aquí en México, que empezaron esta semana, pero vamos, para que realmente tengamos una vacuna para la población en general, pues va a tardar, ¿no? Sí, 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 claro, sí, claro. Pues tenemos que adecuarnos a esta nueva forma de vida. A lo mejor el mismo planeta nos está poniendo a prueba. Y, bueno, pues hay que adaptarnos y hay que trabajar en base a eso, ¿no? No quedarnos parados, no quedarnos estáticos. Claro. Sino aprovechar estas oportunidades y, como todo, ¿no? Siempre que haya algún obstáculo, pues hay manera de saltarlo, de evadirlo, de hacerlo menos pesado. En fin, yo creo que para eso es lo que tenemos que trabajar y no quedarnos con los brazos cruzados. Ingeniero, lo que estamos proponiendo con este tercer foro. Tercer foro, del 17 al 20 de noviembre. Estoy viendo, además, una propuesta adicional en esta ocasión, que es, la inscripción es gratuita, pero también quisiera que me platicara, por ejemplo, vienen expertos especialistas en diferentes temas, porque la invitación, obviamente, es para el público en general, para que podamos conocer, obviamente, pues estas reflexiones que, sin duda, son importantes para todos, Ingeniero. Sí, así es. O sea, este es el público en general, como todos los demás foros. En esta ocasión es en el Colegio de Arquitectos. Sí. El primer día nos inaugura el ingeniero Marco El Prete, Secretario de Desarrollo Sustentable, por obvias razones. La segunda plática es del licenciado Genaro Montes, también Secretario de Desarrollo Sustentable, pero del municipio de Querétaro. Sí. Y luego tenemos, por la tarde, tenemos ya lo que es un programa sobre el Q500, que es parte de lo que pretendemos para Querétaro en el futuro, en donde vamos a estar ahí con talleres, con Bernardo Buitrón, con Jorge Burkle, con el maestro Carlos Arredondo, Alfonso Jiménez Labora, Oscar Sánchez, Ramón Villarreal, Isabel Fonseca. Bueno, es un mundo de gente, afortunadamente, que participa en esto. Tenemos 20 conferencias, las principales, te las voy a decir, es el martes. Sí. Perdón, el miércoles. Sí. El miércoles iniciamos con la arquitecta Isabel Fonseca, que es la presidenta del colegio, y nuestra anfitriona. Sí, claro. Ese mismo día se presenta también el doctor Rodolfo Loyola Vera, con un programa de Querétaro S1. Bueno, esta es una asociación civil que se organizó para ver de qué manera se ayudaba a la gente que tuviera la necesidad en esto de la pandemia, y la verdad es que se lograron muy buenos objetivos. Vimos que cuando organizas a la gente y cuando le invitas a participar, realmente hay una participación y realmente hay unas ganas de ayudar. Sí, claro, sí, claro. Lo que a lo mejor nos falta es alguien que nos una, y el programa, el doctor Rodolfo Loyola Vera, el programa que hizo, la verdad es que es interesante, nos lo va a dar a conocer. También a base de la tecnología, porque todo fue a distancia. Sí, sí. Y luego viene de Autodesk Jimena Rico, y luego está el ingeniero Sergio Camacho Lobo, el Sergio Camacho Hurtado, que es el presidente del colegio de ingenieros. Sí. El jueves está la licenciada Lorena Jiménez, presidenta de Coparmex, y luego está el doctor Eduardo Mestres Rodríguez, es un experto en hidráulica, que también tiene que ver mucho con cómo se trata el agua con medio de la tecnología y estas cosas. Sí, 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 claro. Y luego viene de la UNAM, del Instituto de Física, el doctor José Luis Mateos Trigos, que es un excelente investigador, y también todo tiene que ver en esto de la tecnología, ¿no? Claro. La licenciada Estela Gallegos, también de notarios, aunque parezca algo simple, hacer todos nuestros trámites de notarías, de todo lo que tenemos que hacer jurídico y estas cosas, yo creo que es importante conocer cómo lo podemos hacer ahora, ¿no? Claro, sí, claro, claro. Finalmente es un instrumento... Y luego está la arquitecta Rony Rojas también. Ah, mire, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, o sea, hay del sector público, sector privado, empresarios, también ambientalistas que también se han sumado en esta misma causa, ingeniero. Sí, está el maestro, el licenciado Gabriel Ballesteros, Beatriz Hernández Rojas, la micro. Bien, 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 bien. Está Jorge Rivadeneira, el maestro Vicente López del Arte, la tecnología y la arquitectura, él fue director de Bellas Artes. Sí, sí, sí. También está el licenciado Juan Luis Ferrusca, con el P4 que acaban de inaugurar. Así es, así es, así es. Bueno, es un foro, es un instrumento. Chacha Lezama, de la PKP. Ah, de la PKP, en fin. Es un organismo, es un foro multidisciplinario, de manera integral, además, ingeniero, pues para conocer estos diferentes aspectos que hay que verlos justo en esta visión integral para poder pensar. Estaríamos a tiempo, y le pregunto, estaríamos a tiempo para poder pensar en un Querétaro que realmente sea un Querétaro planeado, ingeniero, finalmente. Yo creo que sí estamos a tiempo, y no debemos desaprovecharlo. Esa es una realidad. Sí. Estamos a tiempo, tenemos que tomar acciones, y repito, no quedarnos con los brazos cruzados, esperar a que esto de la pandemia termine, porque no creo que termine pronto. Pero nosotros no podemos estar estáticos. Sí, claro. Necesitamos economía, necesitamos trabajo, necesitamos reactivar la sociedad, las amistades, en fin. La vida. Entonces... La vida, ingeniero. La vida. También va a estar, perdón, la licenciada Marisol Martínez, de la Cámara Mexicana, del Ministro de la Construcción, del Tecnológico de la Construcción, que también tiene que ver la educación a larga distancia, y la capacitación a larga distancia. Entonces, la verdad es que es muy amplio el tema. Sí. La ventaja es que ahora puede ser presencial o virtual. Presencial va a ser en el Colegio de Arquitectos, con todas las situaciones y cuidados y medidas de sanidad que tenemos que tener presentes, con muy poca gente presente. Pero la ventaja es que todo al mismo tiempo se va a levantar de manera virtual. Sí, claro. Sí, claro. Contratamos una plataforma que no tiene nada que ver con Zoom, ni con estas plataformas que están, que de repente... Fallan. ...colapsan y estas cosas. Esta es una plataforma muy, muy fortalecida, que esperemos, que estoy casi seguro que no vamos a tener este problema, y vamos a tener una comunicación continua, muy afortunada. Y todo va a quedar grabado... Qué bueno, ingeniero, qué bueno. Todo va a quedar grabado para que si un día tú no pudiste ver una conferencia que te interesó... Claro, de las 20. ...que lo puedas consultar dentro de un mes, dos meses, tres meses o a la semana, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. Queda ahí como una consulta que se puede aprovechar, digamos, en cualquier otro momento. www.queretaroplaneado.org. Además, la invitación es gratuita, ingeniero. ¿Cómo hay que inscribirse finalmente? Mira, te metes a la página que acabas de decir, www.queretaroplaneado.org, y ahí viene, en la primera página viene una liga donde dice inscripción, foro territorio inteligente, Querétaro, territorio inteligente, viene una liga, te piden nada más un correo electrónico, pones tu nombre, tu correo electrónico, se te da un... en tu mismo correo se te reenvía una clave, la clave la pones ahí, e ingresas de manera inmediata al foro, y ahí vas programando tú a dónde quieres estar, qué quieres ver, qué es lo que no quieres ver, cuál te interesa. Claro. Pero la realidad es que todas las pláticas van a estar muy interesantes, y sobre todo lo que queremos es que la sociedad en general participe, porque al final de cuentas los usuarios de la ciudad, pues somos todos nosotros. Sí, claro, sí, claro. Y lo que tenemos que entender es que la sociedad, la ciudad, la ciudad como tal, el Estado como tal, es de nosotros, y nos falta ese sentido de propiedad para cuidar las cosas. Así es, así es, así lo creo, ingeniero Daniel Cordero Espíritu Santo. Pues le agradezco mucho que nos haya hecho favor tomarnos la llamada para hablar de este tema interesante, tercer foro, Querétaro Planeado, territorio inteligente, y que obviamente estará a través de esta plataforma digital, www.queretaroplaneado.org, para que podamos darle seguimiento puntual, y enhorabuena y felicidades por este trabajo, y este ejercicio, y este esfuerzo que conjuga diferentes visiones, y que pues habla de la necesidad, como usted bien dice, ingeniero Daniel Cordero Espíritu Santo, de comprometernos con el desarrollo de nuestra propia ciudad, ingeniero. Muchas gracias, Aurelio, y muchas gracias a tu público, a tu amplio público, ojalá y se animen a participar, ojalá y nos critiquen, nos den sus propuestas, que eso es parte de lo que buscamos, ¿no? Sí. Conocer todas las necesidades de la gente, de las personas, el mismo gobierno está interesado en conocer todas estas situaciones, todas estas informaciones, y es parte, ¿no? Al final de cuentas, nuestros gobernantes son habitantes también de nuestro estado, de nuestras ciudades, y son usuarios también de los beneficios y de las contras, ¿no?, de los que tenemos. Entonces yo creo que, más allá de gobierno o ciudadanos, creo que es al contrario, somos todos juntos, somos todos una unión, y como unión, creo que es como Querétaro se ha desarrollado y se ha destacado arriba de otros estados, ¿no? Aquí, la verdad es que nuestro gobierno, los que nos han tocado, han sido buenos gobiernos, y esperemos que de esa manera continúe. Bueno, pues le mando un abrazo, un saludo, como siempre, gracias, seguimos a la orden, y lo vamos a retomar nosotros a través de nuestra plataforma en la www.querétaro24yolmediosiete.com con muchísimo gusto, ingeniero, ingeniero Daniel Cordero. Muchas gracias, Aurelio. Le mando un abrazo, un saludo, y que tenga buenos días, señor. Gracias, igualmente, buen día. Gracias, el ingeniero Daniel Cordero es un hombre muy sensible, muy sensible, con una gran calidad humana, y luego también, de repente, ¿sabe qué hace el ingeniero? Él es un hombre que tiene posibilidades también para hacer cosas y les lleva de desayunar a los niños en la calle. El otro día me platicaban, ¿no? Familias, familias, no niño o niña, familias, papá, la mamá y tres niñitos en el camellón, ahí sobre Avenida Constituyentes, ahí frente a la Alameda, ahí están parados, muchas de ellas de origen indígena, en la zona de la Reforma Agraria, ahí están en un camellón, así, en un camellón, abajo de un arbolito, en una banqueta, ahí están los niños bebés, de tres, no sé, dos años, de cinco años, ahí jugando en ese que es su ámbito, en ese que es su espacio. Bueno, 7.59, hacemos una pausa, voy al vocero COVID organizacional del gobierno del Estado con Rafael López González, tenemos a Bogatips también con Poncho Rodríguez, en fin, tenemos más, aquí en Así Sucede Querétaro, también vamos a platicar con el doctor Agustín de la Isla León sobre el tema de ética profesional desde las ciencias de la salud y su vigencia en la pandemia. La pausa, regresamos enseguida. El siguiente. Gracias. Gracias. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del Centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Gracias. 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 Aquí en el INE nosotros tenemos la organización en manos de ciudadanos que de pronto se ha pervertido por alguno que otro loquito que además hasta extranjeros han salido. Pero este el INE como tal en el Consejo General es un Consejo de ciudadanos han tenido alguna injerencia sí, los partidos políticos pero es básicamente un consejo ciudadano y tenemos un tribunal especializado en materia electoral en la Suprema Corte, por eso creo que nuestro sistema es mucho más avanzado, aquí ganamos con un voto directo, ya otro día platicaremos a detalle de todo esto, mi querido Aurelio, la verdad es que hay muchas cosas allí que estudiar debo comentarte que otra manera de presentar el voto es por entrega personal de la boleta en módulos de las embajadas o consulados a más tardar un domingo antes del día de la jornada electoral, tampoco me parece seguro ese sistema por las deficiencias que tanto el sistema postal de Estados Unidos como el de aquí de México pudieran presentar pero ahí viene la buena se va a experimentar con el voto emitido vía electrónica este voto deberá ser emitido hasta 18 horas antes del día de la elección parte del programa integral del voto contempla la posibilidad en su cronograma de auditar este sistema ya en forma definitiva hacia abril de 2021 que es lo que me parece muy interesante de esta forma de sufragar Aurelio que si esto funciona y funciona bien y no se cae el sistema y está bien auditado bien supervisado probablemente nuestro sistema electoral de suyo más avanzado que en muchos otros lados podrá ser ya un sistema electoral totalmente digitalizado donde quizás para 2024 podamos ya pensar en tener un PREP que esté funcionando al día en tiempo real y vayamos viendo cómo evolucionan las elecciones durante toda la jornada electoral sin tener que salir de casa evitando la propaganda en las filas las casas amigas el mapacheo esto es muy interesante querido Aurelio creo que es un ejercicio sensacional que parte de la emisión del voto en el extranjero ¿cómo ves hermano? perfecto y además a propósito de la pandemia me parece que las autoridades también tendrán que buscar los mismos ciudadanos los partidos políticos los mismos gobiernos para mantener este esquema de confianza en lo que tiene que ver con el voto ciudadano pues estos mecanismos que agilizan y resuelven y ya no nos vamos a tener que ir a formar a la casilla y luego estar al pendiente y como están en los temas de la pandemia ¿habrá que buscar estos mecanismos del voto electrónico? ¿no crees mi querido Poncho? así es mi querido Aurelio Peña así es no sabemos que otra pandemia nos pueda venir no sabemos que nos depara el futuro no estábamos listos para esta situación pero afortunadamente bueno pues la tecnología como lo estamos comentando ahora pues nos ayuda hermano nos ayuda a tener ese don de la ubicuidad ¿cómo ve? oye por correo a través del consulado y el voto electrónico que se va a implementar ya para el próximo 2021 Poncho Rodríguez número telefónico whatsapp ¿cómo lo hacemos para que la gente te pueda consultar en los abogatips? y además enhorabuena porque sé que vas a empezar también una nueva aventura en Querétaro Network y que pues obviamente abre posibilidades de la comunicación para que estemos en contacto también con las audiencias mi querido Poncho querido Aurelio Peña te agradezco mucho y viniendo de ti cualquier felicitación siempre será un halago que comprometa oye en este tenor pues me pueden buscar en el whatsapp 442-274-2518 442-274-2518 háganme su pregunta yo la respondo si quiero aclarar que no puedo yo litigar todos los asuntos porque vamos la consulta la doy gratis ya la cuestión del litigio y todo hay materias muy especializadas a las que yo no me dedico pero pues con mucho gusto siempre les recomendaría yo a alguno de mis compañeros y amigos de la barra Queretana Colegio de Abogados bueno Poncho Rodríguez te mando un abrazo y que tengas buenos días otra vez como siempre con el alma para ti uno hermano saludos al auditorio igualmente igualmente gracias al abogado Abogatips que va caminando va caminando va abriendo también nuevos senderos nuevos caminos y pronto lo veremos a través de Querétaro Network también en las plataformas digitales las 8 de la mañana con 13 minutos bueno me voy a comunicar con el doctor Agustín de la Isla León mire el doctor Agustín de la Isla León con quien vamos a platicar obviamente del tema de la ética profesional y de la vigencia ante la pandemia desde la perspectiva de la ciencia médica es profesor de tiempo completo categoría 7 en la Universidad Autónoma de Querétaro regresado del posgrado en endodoncia fue coordinador del posgrado también en odontología fundador de la licenciatura en odontología que se imparte en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística cuenta con estudios de doctorado es investigador forense y catedrático universitario en instituciones de educación superior tanto públicas como privadas o particulares profesor también en universidades de Estados Unidos de América fundador del pentatlón militarizado militarizado deportivo de América entre otras importantes aportaciones culturales académicas y también literarias el doctor el doctor Agustín de la Isla León también es docente de medicina forense de mi universidad de Londres aquí en el campus de la ciudad de Querétaro doctor ¿cómo le va? muy buenos días licenciado muy buenos días a sus órdenes gracias por tomarnos la llamada doctor en estos tiempos que vivimos de la pandemia es posible y le preguntaría es viable es conveniente es necesario es urgente hablar de la ética profesional desde la perspectiva de las ciencias de la salud en este momento que vivimos en Querétaro y que vivimos en nuestro México incluso en el mundo entero doctor claro que sí licenciado con mucho gusto en primer lugar pues saludar a las personas que nos escuchan saludar también a las personas que me hacen el favor de tolerarme en el salón de clase y bueno yo sé que el tiempo es muy importante aquí pero no quería dejar pasar esto en particular la Universidad Autónoma de Querétaro la Universidad de Londres y la Universidad Cuauhtémoc que me reciben entre su claustro de profesores por supuesto que es una materia importante e ineludible el hablar de ética médica y de bioética en esta situación terrible que estamos viviendo como especie yo creo que no se deben obviar ninguna medida de de prevención pero también de aplicación de las normas éticas sí sí doctor si está ahí todavía sí sí por favor estamos escuchando yo lo estoy escuchando no lo quiero interrumpir pero hablar de esta ética pensando en que por ejemplo se llevó recientemente a cabo este examen nacional de para las residencias médicas que es un tema en el que participan miles de jóvenes en todo el país y de repente el tema de la ética de los médicos de los trabajadores o profesionales de la salud como que queda en un segundo plano doctor sí bueno el aquí licenciado la situación es la facilidad la facilidad que van a tener los estudiantes y la seguridad que tendrán espero hacia un proceso serio y justo sí la gran mayoría de los estudiantes que aplican para para una especialidad médica y lo hemos vivido desde que inicié yo mi trabajo como profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro hace un poquito más de 30 años sí maestro es siempre dura difícil complicada y bueno solamente una pequeña cantidad es la que logra ingresar yo siento que el centro de la situación sería no solamente asegurar un proceso justo sino asegurar más lugares para que esos médicos graduados que quieren estudiar su posgrado puedan tener la oportunidad de hacerlo sí aunado bueno a cuestiones que no son menos importantes como becas y este tipo de cosas pero lo importante es los cupos los lugares que pudiera haber para ellos sí doctor no quiero desaprovechar la oportunidad sin preguntarle o insisto en este tema de la ética profesional y el tema de ante la pandemia ante esta crisis que muchos señalan crisis sanitaria crisis social económica en fin ¿cómo tenemos qué es lo que tendrían que estar resolviendo y en qué estarían tendrían que estar pensando los nuevos médicos o los médicos en general ante esta situación que se vive en el mundo doctor bueno yo le podría decir que que es no es que lo que deberían de pensar es que lo están pensando y lo están actuando y lo están viviendo los médicos el personal de salud en general que que están al pendiente de la aplicación de las medidas sanitarias para controlar y para salvar vidas lo tienen muy presente aquí el riesgo está en la en la forma de aplicarlo sí 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 ética médica nos habla de de el comportamiento personal que tendemos como profesionales de de las ciencias de la salud hacia nuestro entorno profesional así es así es pero viene un concepto que que en su momento revolucionó la ética y que fue alrededor del año mil novecientos setenta cuando un cardiólogo publica una serie un libro y un artículo hablando de lo que sería una nueva ciencia y le llama la ciencia de la supervivencia y es la bioética aquí sí y aquí y es importante el mencionarlo el el aspecto que él proponía era sobre una eh bioética global qué quiere decir con esto que haya un respeto absoluto a la vida no solamente de las personas humanas como se nos conoce ahora de la especie humana eh sino también de las personas no humanas es el concepto con el que en algunos países se se eh eh refiere a los animales bueno y y finalmente algo importantísimo licenciado que que tenemos que eh tomar en cuenta y que es el medio ambiente el entorno no únicamente la ecología es el entorno completito por qué porque el el término de moda es el mundo está en peligro la tierra está enferma sí 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 pero la tierra seguirá aquí con nosotros sin nosotros y sobre todo a pesar de nosotros los que estamos en peligro mi querido licenciado ajá somos los seres humanos la humanidad como especie bueno oiga doctor le agradezco mucho además del diplomado que se va a estrenar justamente el próximo mes de diciembre el 8 de diciembre claro dedicado precisamente para médicos especialistas personal médico enfermería criminólogos criminalistas abogados estudiantes egresados personas interesadas en temas afines y que pues usted coordina ese cuerpo académico el doctor agustín de la isla león junto con el doctor genaro vega malagón que también pues son gente médicos profesionistas queridos y respetados la doctora maría de los ángeles placencia lópez el maestro edgardo olvera bocanegra y bueno pues invitando a este diplomado diplomado de medicina legal y responsabilidad profesional en esta modalidad además en línea doctor finalmente sí creo que es una gran oportunidad que está brindando la universidad de londres plantel querétaro a través de sus autoridades y que además es viable para como un método de titulación para los recién egresados una oportunidad distinta no hablamos ya de tecnología esta tecnología deshumanizante de la medicina y de todas las ciencias duras sino hablamos como usted me hizo el favor de invitarme del aspecto del comportamiento a través de el respeto a los valores y a los principios bioéticos bueno doctor le agradezco mucho que nos ha hecho favor tomamos la llamada el doctor agustín de la isla león gracias por esta invitación a este diplomado además de medicina legal y responsabilidad profesional que comienza el próximo 8 de diciembre con una duración 8 de diciembre 8 de diciembre con una duración de 120 horas martes y jueves de 6 a 9 de la noche en fin ahí está también toda la información disponible en el 4 4 21 13 39 56 para mis amigos que nos hacen favor de sintonizarnos doctor que tenga buenos días y muchas gracias otra vez licenciado estoy a sus órdenes y un saludo y un saludo y un abrazo a todos los radioescuchas igualmente y de su parte también muchas gracias doctor que tenga buenos días gracias buenos días 8 24 de la mañana hacemos una pausa regresamos enseguida con más en así sucede querétaro tengo muchos comentarios tengo llamadas tengo muchas otras cosas que informarle puntualmente a través de este espacio saludos pausa y regresamos escuchas una transmisión en vivo desde querétaro con aurelio peña así sucede con la fuerza de la verdad querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube querétaro 24 diagonal 7 querétaro 24 7 estar en el colegio plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el colegio plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el colegio plenus mixto co-working querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de querétaro comunidad creatividad y compromiso mixto co-working querétaro 394-8203 o síguenos en facebook a través de co-working querétaro camino rumbo al éxito en el marqués unidos evitemos la propagación del covid-19 es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos limita tus traslados que no sean esenciales actúa hoy para que no falte nadie mañana quédate en casa presidencia municipal de el marqués hechos que transforman este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa todos somos uno un solo méxico con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro méxico unidos somos uno un solo méxico radio y televisión mexicanas por méxico azuela y asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información ¡Hey! También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia ¡Gracias! 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 Bueno, gracias a las ocho de la mañana con veintinueve minutos ocho veintinueve hablar de lo que tiene que ver con el patrimonio de las familias la casa el terreno las escrituras las escrituras ¿Cuántas familias aquí en Querétaro no tienen escrituras de su casa y así viven y luego así le dejan también una serie de problemas a los hijos no tienen testamento en fin se convierte en un verdadero problema el gobierno municipal está implementando a través de la Secretaría de Desarrollo Social un programa permanente justamente para que se puedan hacer las escrituras para que se puedan tramitar ante las instancias correspondientes las escrituras aquí en la capital queretana mi querido licenciado Arturo Torres ya sabes que eres bienvenido así que como siempre te agradezco mucho que nos hayas hecho favor de tomar la llamada para hablar de este tema importante para la audiencia de Así Sucede Querétaro buenos días otra vez mi querido Arturo que tal como siempre un gusto saludarte a ti a todos escuchas y contentos de nuevamente estar en tu programa con todos tus amigos y efectivamente comentarte que el día de ayer hicimos la entrega de escrituras en el uno de los que anteriormente era asentamiento bosque de San Pablo 2 y que hoy bueno ya es una realidad que es un fraccionamiento consolidado lo que decirte que desde el inicio de la administración del alcalde Luis Nava se ha comprometido con todos los ciudadanos desde darle certeza jurídica de aquellos que no tenían entonces quiero comentarte que desde el 1 de octubre vecino amigo hasta el 30 de junio hemos entregado 920 escrituras que se traducen en certeza y tranquilidad de 920 familias y aproximadamente hemos beneficiado más de 4.140 personas en 20 asentamientos es un tema importante yo decía porque te da certeza te da confianza en tu patrimonio como familia y que muchas muchas familias mi querido Arturo Torres pues tenían años sin tener estas escrituras en su propiedad o para ellos mismos si fíjate que ayer que hicimos el recorrido para hacer la entrega casa por casa en representación del alcalde Luis Nava platicamos con los colonos ya que se le estaba entregando esta escritura y que fueron beneficiados de este programa nos decían que muchos tenían más de 15 años otros 20 otros 12 de vivir en la colonia y nos hablaran de la transformación que también se ha dado a partir de que se regulariza porque mi señor Aurelio fíjate que una colonia regular si no están transmitidas las realidades así como las áreas de equipamiento área verde no podemos invertir un gobierno municipal ni estatal en obra de infraestructura social por eso es importante la regularización porque no solamente les damos certeza jurídica a través de una escritura pública que se inscribe en el registro público de la propiedad y con eso les garantiza que es su propiedad que la pueden transmitir es decir heredar a sus hijos a sus nietos y que conforme se va haciendo obra en estas colonias pues va creciendo también la plusvalía el hecho de contar con una escritura y contar con obra pública pues bueno además de mejorar la calidad de vida que es usted lo vemos porque yo esa colonia la caminé hace 10 años iniciamos el proceso en este Aurelio y la verdad era triste ver cómo estaban llenas de tierras de polvo no había alumbrado público no tenían agua potable y hoy la verdad me da un gusto poder regresar a estas colonias y poder ver cómo ha crecido ha progresado sobre todo la parte de la urbanización y las condiciones de vida de estos ciudadanos y estamos muy contentos por eso mi amigo porque estamos cumpliendo con lo que nos encargó el alcalde Luis Nava y estamos trabajando para que en próximas fechas podamos entregar títulos de propiedad a otros colonos de otras colonias que también han iniciado este proceso y que les agradecemos mucho sobre todo la confianza que han tenido en la autoridad municipal oye te tengo que preguntar esta es la última entrega digamos de escrituras en este año el programa va a ser permanente en lo que dura la administración de Luis Nava Guerrero y me están preguntando ¿cuánto cuesta ese proceso? y dos alguien dice oye yo en este lugar en esta casa en esta ciudad en esta parte no tengo escrituras ¿qué deben hacer mi querido Arturo Torres finalmente? ¿qué deben de hacer? contactarnos ya sea a los teléfonos del municipio de la Secretaría de Servicio Social al 238-7700 a la extensión 6253 que es el área de regulación territorial o a la página de un servidor Arturo Torres a la página del alcalde Luis Nava del país del alcalde Luis Nava o a la página del municipio Crétaro y este por favor déjenos un mensaje contactos y si no en Centro Cívico también pueden llamar al 237-7700 pedir la extensión de la Secretaría y los canalizamos ya sea un servidor o el área hay una dirección que se encarga de llevar a cabo estos procesos esperamos esperemos que el siguiente antes de que salgamos bueno de que se termine el 2020 del año vamos a hacer su entrega en otras colonias que también ya estamos casi listos en espera de que salga en el registro público para poder hacerle su entrega está abierto el programa para toda la administración ministro Aurelio estamos trabajando en asentamientos que son propiedad privada y ejidal en unos se les entrega la escritura pública y en otros propiedad que para el caso digamos jurídicamente tiene el mismo valor claro claro bueno pues estaremos al pendiente entonces mi querido Arturo Torres como siempre gracias por tomarnos la llamada tengo de otros temas pero también tienen que ver con la administración municipal en Jardines de la Hacienda me dice aprovechando que estás tú porque tú atiendes todo mi querido Arturo Torres que implementaron un programa para plantar árboles o reforestar pero no les han dado seguimiento y no los han regado se están secando y pues obviamente están llamando la atención para que lo puedan atender ahí en la en el parque en la zona de Jardines de la Hacienda esos árboles que se están secando además de ser un polvareo un polvadero dice por la tierra seca ojalá ojalá se dé una vuelta también gente de servicios públicos municipales y si no señor Arturo Torres ojalá que lo puedas retomar mi querido Arturo y luego también te manda saludos don Pedro Alberto hoy mismo hoy mismo puedo puedo ir hablar con el presidente de de la asociación de colonos que es una persona que la verdad que está trabajando mucho por el bienestar de de todos los flores de Jardines de la Hacienda me contacto con él y con todo gusto ahí este nos coordinamos con servicios públicos para darle atención a esta plantación de árboles y sobre todo pues poder seguir trabajando en relación con los ciudadanos me preguntan me preguntan que si tienes sabes alguna noticia en la colonia vista hermosa que está arriba del salitre nosotros ya pagamos las escrituras desde hace tres o cuatro años y no hemos podido concluir pues este trámite solamente nos dan largas largas en el registro agrario me dice RAM RAM no sé creo que es el RAM el registro agrario y que no han podido resolver esta situación ¿sabes algo de la colonia vista hermosa mi querido Arturo? Mira, sé que está ingresada el registro agrario nacional y sabemos desgraciadamente que traemos un retraso importante en esta entidad federal estamos trabajando en coordinación con el delegado Limón para que subsanemos el retraso que se tiene por cuestiones ahorita de pandemia y sobre todo por el trabajo y la carga de trabajo que tiene la dependencia federal pero con todo gusto busco hoy mismo también al delegado porque tenemos varios pendientes esperemos que nos eche la mano para poder sacar los títulos de propiedad de los ciudadanos de los colonos de Vistahermosa y de aquellos que también tenemos pendientes Gracias Arturo Torres no te olvides de mi amigo don Pedro Alberto Rodríguez por favor No, no por supuesto un saludo a nuestro amigo Pedro que es un taxista muy chameador y que anda recogiendo toda la ciudad para utilizar su vehículo Bueno, gracias gracias Arturo te mando un abrazo un saludo como siempre muchas gracias estamos al pendiente en estas 920 escrituras que se van a entregar 4.140 beneficiarios de 20 asentamientos irregulares que obviamente les da certeza les da confianza y obviamente certidumbre en sus propios bienes en su propio patrimonio para tener una mejor calidad de vida Arturo Torres muchas gracias otra vez amigos igualmente igualmente muchas gracias Arturo Torres ya ve como es no le toca no le toca a los servicios públicos ahorita lo veo oiga y esto también ahorita le choco y ahorita hablo con el delegado caray gracias por eso yo siempre he dicho Arturo Torres las veces que hablen las veces que hay alguna cosa con mucho gusto así de sencillo así de fácil así de difícil 8.37 de la mañana bueno como siempre Telcel nos trae magníficas noticias sabemos que esta temporada es para compartir y por eso nuestros amigos de Telcel nos han preparado grandes promociones por ejemplo si adquieres un TCL 10L Special Edition te llevas de regalo un TSL SE de 64 GB o si adquieres un TSL 10 Pro Special Edition te llevas de regalo un TSL SE de 128 GB para esa persona especial Display Your Love además de la vigencia hasta el 30 de noviembre del 2020 de esta promoción acude a cualquiera de los centros de atención a clientes Telcel y consulta los detalles y recuerda que Telcel es la mejor red con la mayor cobertura sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña así sucede Querétaro Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés el fancy o sí También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués Unidos evitemos la propagación del COVID-19 Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos Limita tus traslados que no sean esenciales Actúa hoy para que no falte nadie mañana Quédate en casa Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobrevivir Enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Azuela y Asociados Una firma en quien confiar Más de 25 años de experiencia nos respaldan Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa Así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM Que puede haber incremento sí de cuantos Impresa y digital 2800 Háblanos 368-1119 Whatsapp 442-561-2525 Diario de Querétaro Ayer, hoy y mañana siempre el primero Este buen fin Cámbiate a Movistar Elige el smartphone que más te guste de las mejores marcas como Alcatel V-Mobile o Epic y llévatelo hasta con 30% de descuento y meses sin intereses Además disfrútalo con un plan de 259 pesos al mes por 3 meses con el doble de gigas Visítanos o compra en línea Movistar En el Marqués estamos contigo Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Este programa es público y queda prohibido sin uso con fines partidistas o de promoción personal Continúa el fin irresistible de Sam's Club en Sam's.com.mx y en Club del 9 al 16 de noviembre Llévate dos Moto G8 Plus AT&T por 9205.98 pagando a 18 meses y recibe 1534.33 en tarjeta de bonificación Precios increíbles ¡Compruébalo! Artículo sujeto a disponibilidad Consulta términos en Club en Sam's.com.mx Cuando tomas la leche de casa te nutres disfrutas te encanta antes de la escuela para ir a trabajar Leche querétaro hay que tomar Leche querétaro La leche de casa Ramírez ¿Por qué no le entiendo esta gráfica de ventas? Jefe es porque no podemos imprimir a color Pues contacten a Produtec Ellos tienen 20 años de experiencia ofreciendo equipos de impresión y copiado a color con los mejores costos del mercado Produtec Llámanos al 213-7200 o visita Produtec.com.mx Así sucede Querétaro con Aurelio Peña Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011 Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad El resumen en Así sucede Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurant Hacienda Los Laureles Yokohama Rines y llantas Ávila No soy cualquier llanta Yo soy una Yokohama Presenta El resumen local Dieciséis trabajadores y trabajadoras de la UCB que han perdido la vida a causa del COVID-19 Así lo informó el titular de esta dependencia Enrique Chavarri Lari Recordó que las y los docentes no están en clases presenciales por lo que el contagio se dio en ámbitos externos personales o familiares Recordó que para el regreso a las aulas con independencia de color del semáforo se deberá contar con el acuerdo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación El coordinador también de UCB pidió a los padres de familia que aún no tengan completos los libros de texto lo comuniquen inmediatamente a la dirección de cada una de las escuelas para hacer llegar lo que falta Así lo dio a conocer Dijo que se ha logrado repartir casi el 100% de los materiales pero si alguien falta de libros de texto gratuito que por favor se comuniquen inmediatamente con la dirección de cada una de las escuelas Obras en Pino Suárez presentan un avance del 70% así lo señaló la Secretaria de Obras Públicas del municipio de Querétaro Oriana López Castillo añadió que el 9 de noviembre fue abierta ya la circulación de la calle entre Juárez y Allende están ya a nada de terminar esta importante obra en la capital del estado La clase patronal de Querétaro cumple ya en el 94.57% de las aportaciones al Infonavit siendo uno de los más altos a nivel nacional informó Diana Félix Andrade ella es titular de la delegación Querétaro agregó que debido a la pandemia del COVID-19 el Infonavit en Querétaro no alcanzará la meta de colocación de vivienda no se pudieron distribuir todos los créditos 16.000 créditos hablaba aproximadamente de los cuales se lograron solamente alrededor de 12.500 créditos aquí en el estado de Querétaro El secretario de gobierno municipal Donatío Cervantes Curiel informó que se analiza la postura del municipio de Querétaro referente a lo que tiene que ver con los matrimonios igualitarios en Querétaro enfatizó que se actuará conforme a lo que indique la ley pues las posturas personales no están por encima de su cumplimiento Y el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó el procedimiento especial sancionador en contra de un diputado integrante de la 59 legislatura por cometer violencia política de género en contra de la diputada Laura Patricia Polo Herrera al utilizar un lenguaje inapropiado en contra de la legisladora morenista El resumen en Así Sucede Fue presentado por Restaurant Hacienda Los Laureles Reserva al 442 218 1118 Los exquisitos platillos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurant Hacienda Los Laureles Reserva al 442 218 1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda Carretera México San Luis Potosí kilómetro 8.5 Jurica Restaurant Hacienda Los Laureles comida tradicional mexicana tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes una llanta de buena calidad frena antes dura más tiene mejor desempeño ahorra combustible y es más segura llantas japonesas con la mejor tecnología para brindarte seguridad y durabilidad de hasta 110 mil kilómetros rines y llantas Avila distribuidores de Yokohama visita nuestras cinco sucursales Resumen Así sucede Querétaro Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña Así sucede con la fuerza de la verdad Ármate con el mejor buen fin de Liverpool y vive la emoción de estrenar una pantalla Aprovecha hasta 55% de descuento en modelos seleccionados de marcas como Samsung LG y Sony Válido del 9 al 20 de noviembre Consulte restricciones En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida Aprovecha el buen fin con Movistar Disfruta hasta 30% de descuento y meses sin intereses Además recarga desde 100 pesos y llévate hasta 4 gigas de regalo en la compra de un smartphone de las mejores marcas como Nokia Honor o ZTE Cámbiate a Movistar y multiplicamos tus gigas y vigencia Visítanos o compra en línea Movistar Buen Fin por ciento de descuento en toda la juguetería Soriana la de todos los mexicanos A noviembre 16 aplican restricciones aplican tiendas seleccionadas Más productos Más productos en Soriana Las y los diputados estamos comprometidos con todas y todos los mexicanos A pesar de la contingencia sanitaria el trabajo legislativo no se detiene Por eso legislamos para crear un nuevo modelo de sesiones usando la tecnología y respetando la sana distancia Porque al igual que tú seguimos trabajando por nuestro México Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Llámanos Gracias por llamar a Gas Rosa Te atiende Rosy Confianza Escríbenos Búscanos en Facebook Con confianza En Gas Rosa Estamos listos para atenderte y entregarte litros completos Tú elige la forma que más te guste pedir Llámanos Mándanos un WhatsApp o búscanos en Facebook GasRosa .com.mx El Gas de Confianza Este buen fin Cámbiate a Movistar Elige el smartphone que más te guste de las mejores marcas como Nokia Honor o ZT y llévatelo hasta con 30% de descuento y meses sin intereses Además disfrútalo con un plan de 259 pesos al mes por 3 meses con el doble de gigas Visítanos o compra en línea Movistar Aprovecha y ponte al día En Corregidora durante noviembre obtén el 100% de descuento en multas y recargos en el pago de tu predial Realiza tu pago en línea en www.corregidora.gov.mx Corregidora avanza contigo Este programa es de carácter público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés el fancius También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro La verdad Bueno, muchísimas gracias ya que me dice no le da solución a un problema que tuvo con uno de sus hijos desde el comienzo del ciclo escolar por falta de información que no estaba agregado a un grupo que hicieron en WhatsApp en el cual les pasaba información de las clases actividades por este motivo mi hijo no estuvo presente en las clases virtuales ya que también mi hijo es de nuevo ingreso está cursando primer semestre de bachilleres por lo que se le mencionó eso es en la preparatoria de la UAC y se le hizo saber la situación y no le da a mi hijo ninguna solución desde el mes de septiembre otra cosa que me parece es que sean tan incomprensibles digamos insensibles porque luego por fallar el internet los alumnos no pueden entrar a la clase y solamente les dice pues ¡qué lástima! de manera burlona el maestro Luis M sabiendo además es de la prepa norte de la prepa norte para que lo revise la doctora Tere García Gásca sabiendo el de antemano que no es culpa de los alumnos pide un llamado de atención a la rectora Tere García Gásca para que cheque esta situación con el profesor Luis Luis Alfonso M quien da la materia de lógica turno matutino sin más por el momento muchas gracias otra cosa no me parece también cuando falla el internet cuando los alumnos no pueden accesar le avisan al profesor y les contesta de manera burlona qué lástima qué lástima cuando sabemos me dicen las madres de familia que no es culpa de los alumnos pido que sea consciente de la situación por la que estamos atravesando que muchas familias están en esta situación ante la pandemia paso el comentario con mucho gusto lo hago público y se lo turnamos a la doctora Tere García Gásca tengo un audio tengo varios audios a ver adelante por favor buenos días hola Aurelio buenos días mira nada más hablos nada más hablaba para preguntarte soy René Arrequin me dijeron que habían que están condonando las verificaciones y sacando licencias en cuadrillas en la calle tú que en realidad sabes de eso si me puedes dar información por favor si no creo no no creo no creo gracias te lo agradecería mucho las licencias son ahí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y nada más de todo modo lo voy a checar René con todo gusto lo checo para que no vaya a haber ninguna sorpresa si me llama la atención otro detalle que también me platicaban el día de ayer en el auditorio José Fortis de Domínguez usted ha ido al auditorio a hacer los trámites estos del pago de tenencia licencias cambio de propietario se ha ido no hombre está lleno de baches está en una situación tremenda y luego afuera están unas personas con unas sillitas haciendo los escritos y así llenando las facturas y los que tienen que hacer para hacer los trámites adentro en la banqueta en unas sillitas ahí que improvisaron para hacer esos trámites creo yo habrá que revisarlo por parte de las autoridades pero también que le arreglen una echadita de algo de asfalto por lo menos adentro del auditorio José Fortis de Domínguez porque está para llorar para llorar buenos días los felicito también por su noticiero su servidora Graciela Cepeda Nieto gracias doña Graciela que tenga buen día señor Aurelio buenos días la escuela 21 de marzo que le acaban de arreglar muy bonita con barda de piedra y barda de tabique ya está toda pintarrajeada ahí está cerca de San Francisco cuando las autoridades van a hacer algo para realmente un castigo ejemplar esas personas que dañan las fachadas de los edificios de las casas de las escuelas cuando lo van a hacer pregunto pregunto me dice la señora buenos días tengo otro audio adelante por favor adelante 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 buenos días señor Peña y amable auditorio buen día mire mi comentario es para pues petición y más que nada que también los partidos políticos se pongan por ahí las pilas ya ve que luego invita por ahí a algunos a su programa a entrevistas es una propuesta que le hago yo como comunidad y pueblo a ver si es cierto que le hace mucho caso al pueblo el presidente que está en turno porque no elimina el impuesto él lo puede hacer con una sola firma él sabe que lo está autorizado por él para poder hacerlo que lo quite nada más en los productos que ahorita nos están haciendo gasto porque ya se integran como canasta básica pues que es en la compra de un tapete sanitizante gel antibacterial cubrebocas guantes caretas cloro y algunos insumos más que se me están pasando pero si hacemos cuentas en cinco productos nos estaríamos ahorrando cerca de 130 150 pesos y literal ese ahorro se iría para estar este comprándolo de la comida del día porque también es un producto de primera necesidad ahora esos productos y pues ahí sí estarías ayudando al pueblo pues ahí se los dejo como propuestas aparte ahorita también ya van a empezar con sus campañas y que no sé qué lo van a querer usar a lo mejor quizás pero que se aplique que se aplique en la brevedad posible ya que pues la verdad si nos hace falta ya este de alguna manera hacer más liviano los gastos que estamos teniendo aquí ya en el día con día gracias señor Peña y amable elitario buen día gracias igualmente no está descabellada la idea se está gastando mucho en gel en tapetes sanitizantes en cubrebocas y demás que estén exentos de IVA porque además ya son parte dice y deberíamos considerarlo como parte de la canasta básica chanfle se me hizo pensar muchas gracias muchas gracias hola Aurelio buenos días que sabes de la vacuna contra la influenza para todo público ya se puede aplicar a todas y a todos no hay vacuna no hay vacuna todavía están haciendo algunas pruebas todavía la empresa Pfizer que lo están haciendo en varios países incluso en algunos estados también de la República Mexicana pero no hay formalmente ayer le decía yo de Hugo López-Gatell dijo no hombre la vacuna saldrá si hay hasta el 2022 gracias al doctor Hugo López-Gatell ya sabes siempre nos quita todas las las ilusiones que teníamos ya de que pudiera haber alguna vacuna no hay hasta el momento ninguna vacuna de esta de este tema de este tema a ver para que no nos vayamos a confundir como siempre muchas gracias mire licenciado tapizado en los postes en la publicidad porque el gobierno no hace nada quiere que tomemos medidas medidas violentas o acaso de qué se trata me dice de don Carlos Zúñiga licenciado hablando de inteligencia dónde están los semáforos inteligentes que le dijo el gobierno panista hace mucho tiempo se acuerda que los iban a poner en las diferentes vialidades aquí en Querétaro tengo otro audio a ver adelante por favor buenos días buenos días señor Arturo buenos días habla el señor Alfonso García un taxista oiga hace tiempo usted nos hizo favor a la audiencia de decirnos por qué medio podríamos conseguir unos aparatos auditivos que pasa que mi papito tiene ya va a cumplir 91 años y ya le hacen falta los aparatos los que trae ya no le sirven no sé por medio de quién a través del DIF o con quién me puedo dirigir a ver si podemos recibir ese apoyo ok pues esa era mi molestia y desearle muy buenos días y que Diosito me lo bendiga señor no es molestia no es molestia al contrario al contrario en el DIF lo turnamos nosotros al DIF estatal y al DIF municipal para ver si le pueden ayudar con los aparatos auditivos yo leí mal perdóname me doy dije contra la influenza y yo me quedé con la idea de contra el COVID-19 y contesté lo que dijo Hugo López-Gatell el corrijo y perdón le ofrezco una disculpa si hay vacuna contra la influenza están dando prioridad a las personas mayores de 60 años menores de 5 años le están dando prioridad a las personas todavía no es para todo público a estos grupos de edad específicamente se puede hacer de manera gratuita ahí en Plaza de Armas ahí donde está el Tribunal Superior de Justicia o en el pórtico de la Tienda del Sol también ahí frente al Jardín Cenea para más señas ahí lo puede hacer de manera gratuita perdón don Jesús me fui yo con la idea del COVID-19 ya sabe que estamos ahí en ese tema buenos días soy Lupita me dice soy vecina de la colonia Arboledas mi inconformidad es para reportar que somos muchos vecinos los que no estamos de acuerdo con que se construya un edificio para oficinas y con estacionamiento subterráneo porque cuando nosotros compramos nuestro terreno era para uso habitacional y ninguna autoridad tiene por qué violar nuestros derechos en Arboledas no vamos a permitir ningún cambio de uso de suelo unidos hacemos la fuerza ojalá que en su programa de radio llegue también a las autoridades y se nos tome en cuenta muchas gracias por su atención buen día vecinos inconformes de Arboledas me dice la señora Lupita brigada brigada también aquí en Arboledas tengo otro audio más a ver adelante me da tiempo adelante por favor buenos días señor Aurelio buenos días Héctor Suárez oiga aquí un sombrerete enfrente del TEC de Monterray en la curva pusieron topes uno de cada lado del camino pues yo no sé si esté bien o mal ellos dictarán por qué pero siquiera que les echen una pintadita están oscuros y luego se le olvida uno que ya pusieron tope y son unas reboteadas y los enfrenones un abrazo buen programa gracias gracias señor muchas gracias y buenos días si no que se pasa uno el tope arreglaron asfaltaron toda esta avenida de sombrerete prolongación tecnológico e hicieron topes ni siquiera los pintaron ni siquiera les pusieron tope cuidado como dice mi amigo Ricardo Alegría oye dicen tope aquí ya te pasaste el tope puede provocar un accidente además deje de la molestia de maltratar los coches eso sería digo lo de menos causar un accidente que puede causar una vida que alguien puede impactarse por perder el control porque bajan un poquito rápido y entonces se genera otro tipo de problemas pasamos el reporte a la Secretaría de Obras del municipio de Querétaro ya nos vamos muchas gracias por su compañía recuerde con el buen fin llegaron las buenas noticias a Telcel si no tienes teléfono lo quieres renovar o quieres comprar uno nuevo es momento de aprovechar esta gran oportunidad ya que si renuevas o contratas un plan Telcel Max sin límite del 9 al 20 de noviembre te puedes llevar uno de los mejores smartphones además recuerda que Telcel tiene el portafolio más extenso de marcas y modelos 12 meses de garantía en equipos meses sin intereses la mayor velocidad del giga red de 4.5 gaming a la mayor velocidad también y los dispositivos que harán tu vida más fácil tu vida conectada con Telcel acude acude a cualquier centro de atención a clientes Telcel y conoce la opción que se adapte más a ti y a tus necesidades o visita Telcel.com ahora si el buen fin de Telcel si ya está ya está en boca de todos con Telcel la mejor red con la mayor cobertura ya nos vamos Carmen Villanueva como siempre muchas gracias en los controles técnicos gracias a usted que nos hace favor de sintonizarnos a Lucia Peña en la coordinación general informativa gracias a Liseto Rijos en la asistencia también en Querétaro 24 y con el medio 7.com a Gloria González salud a Lucerito Santana como siempre les recuerdo que el lunes 16 no habrá noticiero nos dieron el día justamente por lo que establecen las mismas autoridades por lo del aniversario el aniv de la refe el aniversario de la revolución mexicana que Dios me los bendiga a todos próximo martes 17 primero Dios primero Dios en punto de las 7 de la mañana nos escuchamos en esta misma frecuencia en la 101.1 de FM esto fue Así Sucede primera emisión gracias buenos días y hasta la próxima Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el Juan Seussi también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenus el Colegio Plenus